¿Qué es el ritmo de Juanma Bajulloa? El ritmo de Juanma Bajulloa es una comedia de Juanma Bajulloa, escrita, filmada, producida por él, en la que representa y vierte en un humor que yo creo actual, porque es un humor más tuitero, no es tan explicativo, es un humor de esquemas simples, lo que él considera una realidad nacional, una realidad nacional que va a tal velocidad que si tardas un poco en estrenar más la película la gente ya se olvida de que me habla este, en España hace dos años, hace un año era así, hoy ya es casi de otra manera, porque vamos a una velocidad increíble, eso es Rey Gitano. Es Rey Gitano con un look, una romática, un estilo narrativo muy de Bajulloa y repitiendo un elenco que estuvo en airbag, de alguna manera no es un arroz muy como airbag, pero sí que va a ser imposible comunicar esta película sin referirse o por lo menos nos la compare. Y ahonda un poco en el humor que llevan las comedias producidas últimamente y los productos que se han visto en televisión, productos de humor con humor inteligente, el humor manchego, el humor tal, el humor vasco, el humor ahonda un poco en esos lenguajes que van un poco más a la esquematización sin un gran desarrollo intelectual. No, yo creo que no, que no está basada en hecho real, a ver, está basada en tópicos sobre, es cierto que últimamente en la sociedad española y antes de la abdicación de Juan Carlos se ha hablado de las novias del Rey, de los amoríos del Rey, de las cacerías del Rey, de las cosas del Rey y entonces perfectamente puedes hablar de esto, no estás estocando nada políticamente incorrecto, se ha hablado en las tertulias, pues hablan los especialistas en la Casa Real, se critican, tenemos Casurdangarín, tenemos Casimfa, o sea, ¿qué pasa? No pasa nada, se puede hablar de todo y también está bien, hablarlo desde un punto de vista siempre no tan alarmista que si dices, hay que plantearse, no sé qué repudio, déjame usted plantear, le voy a hablar con naturalidad y después usted tómese las cosas todo lo que se suda que quieras, pero yo creo que se puede, pero está por lo menos planteada sobre tópicos, no sé si he hecho tópicos reales. Y caricatura un poquito de lo que es la, pues la parte más casposa de nuestra piel de toro, ¿no? Estamos preparados para las científicas totalmente, totalmente tantos, así que hace muchos años que ni las leo, ni las buenas ni las malas, porque no puedes ser tan tonto de creerte las buenas y no creerte las malas, entonces como no me quiero creer ninguna, hace mucho que ya ni guardo recortes. Bueno, pero sí que es verdad, yo hago monólogos, y sí que es verdad que tú mismo, pero a veces haces monólogos sobre eso, se van reduciendo los espacios de humor, no hagas humor sobre negros, no hagas humor sobre enanos, no hagas humor sobre gente que no es tonta, no, la gente no es tonta, la gente tiene una disminución, o sea, el lenguaje se va reduciendo mucho, está bien ir cambiando la sensibilidad sobre sectores que efectivamente están, pero no hasta el punto de que te veas tan atado que por todo tengas que pedir el humor. El humor abarca mucho, pero bueno, sí que yo creo que hay límites cuando el humor puede ser ofensivo en el daño. Sí, o machista, o racista, o lo que fuera. Claro, o donde hay un peligro físico. Pero podemos hablar de la Guardia Civil, podemos hablar de la familia real, podemos hablar de ETA, podemos hablar de los actores, de cualquier cosa de la comedia. Más nos vale, porque es terapéutico, porque es curativo, porque es sedante, porque es cauterizante, porque no hay nada como el humor, ni tan subversor como el humor, ni tan curativo. No hay un efecto placebo más grande para alguien que está enfermo terminal que poner una comedia, que dirá, que puta mierda de ganas tengo de reírme, pero el humor es bastante... Pero bueno, conocemos la realidad nacional, yo conozco las tertulias radiofónicas, esas tertulias de TED, y siempre va a sobrar en esta cadena aquella que diga, de una forma grosera, obscena, simplista, se han metido con... Da igual, es que ya... Y mañana criticarán el otro, y luego el otro... ahora mismo la realidad social es que todos decimos todo, constantemente. Y luego lo que sucede, es que la nuestra es una profesión muy multidisciplinar, pero... El actor es responsable del cometido que le ha tocado, no más. Y el sonido es responsable de su sonido. Todos participamos en la película, y a todo el equipo le gusta que la película esté bien criticada, que gusta el público, que gusta la crítica. Erbach nos la pusieron a parir, pero no solo. La crítica, la profesión, venían a escandalizar, este tío que habéis hecho. A día de hoy, nadie ve a Erbach con aquel... Es decir, que generalmente, se hacen cosas a veces que son antes del tiempo que les tocó. Entonces, a la gente le pillan de sorpresa, y en vez de decir, no lo he entendido, o me ha entrado rara, se indigna. Pero yo he visto como gente indignadísima ha dado su brazo a torcer, y como a día de hoy, Erbach es un referente cuando se presentó Erbach, era que a ver qué marcianada estos tíos de que van, ¿no? No sé lo que pasará ni cómo será la actividad esta, me la sopla bastante, no soy el productor, no soy el director, pero lo que sí que tengo que asumir es mi trabajo como actor, y lo he hecho con él, la misma ilusión, el mismo rigor que hago cualquier drama. Y por supuesto, sometido, lógicamente, como es siempre, a las consejas de un director. No tengo que tener ningún miedo de nada, de las críticas, ni ponerme un casco. Intuyo que nos van a dar pa'l pelo. Los unos, y los otros. Bueno, bendito sea Dios. Pues porque, porque, ¿sabes lo que sucede? Cuando, cuando tú eres director, nos pasa a todos, tú, tú estoy seguro que estás en una reunión, y en una reunión, donde te tienes que soltarle, tu mala hostia, está tu hermano, y la vas a pagar con tu hermano, la pagas con el familiar, la pagas con el más allegado. Yo de Juanma, que he hecho cinco películas, he trabajado con él en cuatro. Entonces lo he tenido, él me ha tenido que sufrir a mí, y yo le he tenido que sufrir a él. Hay muchas cosas, de mí, que a Juanma le entusiasman, es sobre, que casi siempre son inherentes, a mi trabajo profesional. Y a mí me sucede lo mismo, que me parece, que es un profesional, como la copa un pino, y me entusiasma, como profesional. Pero, a veces como persona, pues hay cosas, en las que discrepo profundamente. como, como si solo eres actor, con un director, una película, una vez, se mantienen esas cosas. Pero cuando ya llevas conociéndote 20 años, pues tienes ya una libertad, y también tienes más escozores, y más picores, y dices, no, mira, la otra vez te la pasé, pero esta no te la paso, él a mí, yo a él. Es decir, una manera de relacionarnos, en esta película, este hombre es testigo, entre Juanma y yo, ha sido una balsa, no así la madre muerta. Incluso en Erbach tuvimos, nuestros más y nuestros menos, en esta película, si una comunión constante, que quieres por aquí, por aquí. Yo, si una cosa no me gusta, le digo, mira, tío, esto no me gusta mucho, y él me dice, bueno, pues quítalo. O si a él le gusta mucho, dice, no, pues lo haces, no me paranoio más, no me vuelvo loco. Pero sí que es verdad, que en la larga trayectoria, que tenemos ambos, pues nos ha tocado coincidir, y coincidiendo en el trabajo, de 90 días, hemos colisionado en uno. Bueno, la gente hace foco en esas cosas. Es cierto, que seguimos teniendo una buena relación, donde yo creo que, hay más amor, y respeto, que odio, pero sí que es verdad, que hay cosas de mí, que a Juanma no le gustan, y cosas de Juanma, que no me gustan a mí, de su manera de ser, de la mía. Pero no, en el trabajo, generalmente nosotros, nos comunicamos muy bien, porque ambos nos admiramos, bueno, nos admiramos, nos respetamos profesionalmente. Sí, pero más que referentes concretos, son generalidades, simbologías, y iconos de algo que existe. Al margen de lo evidente, que son dos individuos distintos, uno es más pragmático, el otro es más fantasioso, que son capaces de ir a un, terminar una misión común, y chapuceramente darle, darle, darle fin, se reflejan también, cosas que nosotros no podíamos controlar, como por ejemplo, es que al frente de la misión, quien sea el jefe, es quien menos sabe, esto, hay representación de esto, es decir, quien está al frente de negociado, el más preparado, no, el que tiene, el que lleva el partido, el más enchufado, pero para eso no vas a decir, fulano y mengano, no, es, es una generalidad nacional, de tópicos también, todo hay que decirlo, en la que, ya venía todo un poco, plasmado en el guión, sin necesidad de ir a buscar, figuras concretas, en las que inspiran. Sí, podría resultar a priori, bastante enrevesado, pensar que puedan ser, de una empresa socios, dos socios, con ideologías tan dispares, no, como, como cosa final, lo que en la película queda, es que, y es lo que, lo que el espectador, porque no se trata de moralizar, y soltar moralejas finales, esto no son fábulas de Samaniego, pero lo que, lo que sí que, que, que yo apuntaría, es que hay una cosa de Juanma, muy positiva, muy bonita, en lo tocante a que, se puede ser amigo, se puede haber lealtad, aun siendo de maneras de pensar, tan estapoladas, tan distintas, que, que, que un 17 de julio, empezó la guerra civil, en España, y un 17 de julio, vamos a estrenar esta película, intentando cauterizar, y cerrar, y reírnos los unos de los otros, y, y, y ponerle a buen tiempo, mala cara, y pasarlo bien. No sabía yo, que estaba en esa misión. Entonces, esa misión divina, muchacho. Si lo vas a ver, me bajo. No, que, que, que el espíritu, y desde donde está hecha, está con la, con las ganas de, de escandalizar lo justo, pero tampoco de, de hacer daño, sino que, de comulgar, y, y sobre todo, sembrar, el que coño, tú puedes ser del Barça, yo del Madrid, y por eso podemos ir a cenar juntos, y ser amigos, ¿no? No. 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 No.